Es una marcha para reiterar nuestro derecho al edificio que se está construyendo en Finca 3, ya que hay grupos dentro de la universidad que han estado en contra de la construcción del edificio que tanto hemos necesitado durante años y que ahora se lo está haciendo una realidad. Ese edificio va a dar beneficios para todos los estudiantes, profesores, administrativos y pacientes. ¿Qué beneficios, don Carlos? Mejor atención a nuestros pacientes en condiciones óptimas, en las condiciones modernas que necesita un estudiante de Oncología y los profesores y administrativos para ejercer sus labores. ¿Pero como qué, por ejemplo? ¿Más laboratorios? Más laboratorios, equipos nuevos, los cuales se estará instalando. Tendremos clínicas con las condiciones aptas para atender nuestros pacientes con los espacios aptos tendremos espacios para todas las personas que van a visitar el edificio.